¡Scaris! ¡Claro que soy muy joven! No he visitado muchos lugares. Ni yo. Siempre tan concentrada en los estudios y la moda. Jamás me tomé el tiempo para ver qué había afuera. Sí, es una pena que debamos volver tan pronto. Ahora hay mucho que conocer. No, 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 no. No más visitas turísticas. Hay que tomar un avión. Eres un buen librito, ¿no es cierto? ¡Ay, sí lo eres! Ahora vas a entrar a mi bolso. Escucha, te voy a sacar otra vez después del despegue, ¿entiendes? No quiero que haya más trucos tuyos ahora. Ah, tu libro de diseño tiene bastante... Personalidad. Ni me lo digan. Al parecer, mientras más dibujos le agrego, más vida cobra. Eso, literalmente. No parece querer obedecerte. Bueno, eso es creatividad, amigas. Tiene mente propia. Uy, oye, adoro tu bolso. Excelente gusto, gemela de bolso. ¿También tú? Realmente extrañaré las compras aquí en Skaris. Hablando de eso, Cleo y Draculaura ya deberían haber vuelto. Sí, ¿en dónde estarán? ¡Karis! ¡Eso es fabuloso! Serías una momia si creyeras que esas dos irían de la capital mundial de la morra con las manos vacías. Ah, claro. Es cierto. Oigan, Cleo y Draculaura nos verán en el aeromuerto. Sí, Golia tiene razón. Ya deberíamos irnos. ¡Deprisa toda, Silvople! No lo entiendo. ¿Cómo es que meten todas sus cosas aquí adentro? Pasen magia, hermana. Malas noticias. Hay sobrecupo en el avión. ¡Ay! Hay que tomar vuelos separados. ¡Ay, no es increíble! ¡Club! ¿Solo una bolsa? Estoy impresionada. Se moderaron bastante. ¡Guau! Abby, Cleo, Deuce, Hit, Jin, Esquelita, Golia, nuestro avión está por aquí. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Hola, Draculaura! ¿Qué? ¡No te escucho! ¿El libro de diseño de Claudi? ¡Oh, oh! No, espera. No alcanzo a oír nada. Sosténla un momento. ¡Déjame hablar con ella! Frankie, estamos a punto de despegar. Solo procura vigilar atentamente mi libro, ¿entiendes? No te preocupes de nada. ¡Qué mal! No quiero que me vean cargando este bolso de chicas, ¿sí? Hablo en serio. Ese libro tiene mente propia. Tranquila. Yo me haré cargo, Claudi. Palabra de monstruo. No le quitaré la vista de... Frankie. ¡Ah! ¡Te he llamado después! No te angusties por el libro. Aquí va a estar bien. ¡Adiós! ¡Hit! ¿Dónde está el bolso? Tranquila. Lo dejé justo detrás. ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Debemos subir a este avión! ¡El libro de mi amiga está ahí! ¡Ah! Adelántense y tomen el vuelo a casa. Yo no volveré sin ese libro de diseño. ¡Ah! ¡Lo ha encendido! Señor, ¿puede decirme adónde va ese avión? A Kolmijesh. Entonces creo que iremos a Kolmijesh. Kolia descubrió la forma de rastrear el bolso usando el GPS del teléfono de Claudine. Algo así como triangulación inversa. ¡Mira! ¡Qué lugar tan bello! ¡Es realmente fantástico! ¿Esto es... en serio? ¿Tienen alguna idea de lo que esta humedad le hará mi bellísimo cabello? Oye, Dios. ¿Es mi imaginación o... Jim está bastante interesada en el Heatster? Solo es tu imaginación. Te escuché fuerte y claro. Voy a incursionar. ¡Ay, Heat! ¿Hola, Jim? ¿Me extrañabas? ¿Está en el equipaje sin reclamar? ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Terremoto! No, peor. ¡Estampida! ¡No te manchín! No fue nada. Debemos estar cerca. ¿Verdad? Seamos muy sigilosos y son como los Jax podrían despertar de mal humor. ¡Ya sé! ¡Teo! ¡Te tengo! ¡Ya no te perderemos otra vez! ¡Te tengo! ¡Ya no te perderemos otra vez! ¿Ahora? Solo hay que volver al Aero Muerto y estaremos en casa en dos patadas de grifo, ¿eh? ¡El bolso! ¡No! ¡El bolso! Debe haber algún modo de seguirlo, pero se necesita tu tarjeta de crédito. Bien. ¿Cuál de todas? No es suficiente velocidad. ¿Perderemos la señal? Lo arreglaré fácil. ¡Es genial! Genialmente candente. Escucha, no me es ajeno el juego de las llamas en realidad. ¡Hit! ¡Cuidado! ¡Estás hablando con el Hit experto! Dime una vez que no hayas sido cuidadoso. ¡Ladie! ¡Hit! Ja. Ok. Esta es una. ¡Lews! ¡Has algo rápido! ¡No! ¡Wow! Obviamente lo quiero hacer. Otra vez. Chicos. Vaya. Cleo me escribió que nos verían pronto. Pero nosotros teníamos nuestros propios problemas. ¿Por qué nos detuvimos? Oigan. Conozco este lugar. Eso no es bueno. De acuerdo a este amuleto, si lo froto tres veces, nos va a transportar a la ubicación de ello. Nunca lo frota tres veces. Tengo que aprender más de jeroglíficos. La señal está cerca. El libro debe estar aquí en alguna parte. A esta altitud, no tengo suficiente aliento para producir fuego. Mi señora. ¡No! ¡Limo, plipni, chico! ¡Uah! ¡Ja, ja! Chiste local. ¿Por qué este lugar me parece tan familiar? No lo sé. Pero deberíamos hacer una fogata para que los aviones sepan que estamos varados. Ya recordé por qué. El primo de Abby tuvo la amabilidad de guiarnos al libro de Claudine. Está en ese nido. ¡Al fin! No irás a ninguna parte. ¡Muere! ¡Increíble! ¡No otra vez! Seguimos ese libro por todas partes. Literalmente. Desde HorrorCon. ¡Por aquí! Hasta el desierto de la Terra Ara. Transilvania. ¡No otra vez! 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 Pero parecía que sin importar lo que hiciéramos, el libro siempre estaba un paso adelante. Escuchen, todo lo que hay que hacer es remar hasta ese barco y tomar el libro. Frankie, ¿cuál barco? ¿Dónde fue el barco? Eso no puede ser cierto. Según tu monstruo facto, deberíamos estar encima de él. Lo tengo. Sé cómo hacer que los Tikki nos ayuden a salir de aquí. Una disculpa sería de gran utilidad. Sí. Nunca saldremos de esta isla si ellos no nos ayudan. Las disculpas en realidad no son mi estilo. Por favor, no más magia egipcia. Cleo tenía algo mejor. Solo voy a hacer lo que hago cuando Nefera y mi padre no me dejan ir a alguna parte. Claro. Finge que no quieres ir en realidad. Precisamente. Magia adolescente. Cleo fue con los Tikki y les hizo una oferta que ellos, ah, podrían rechazar. Ah, tenían toda la razón al no ayudarnos a salir de esta increíble isla. Ahora jamás me quiero ir. Tendremos que arreglar este lugar. Deshacernos de todas las plantas. Poner una capa de pintura aquí. Un azul del nilo quedaría perfecto. Un gran... Ay, gracias. Gracias. ¿Qué tal esa magia? ¿En serio? ¿A solo un par de kilómetros de Monster High? Esperen. ¿Por qué todos están tan emocionados? Seguimos atrapados en la panza de este monstruo. Ah, y estaremos adentro de esta horrible cosa para siempre. No puedo creer la mala suerte que tuvimos. Es como si este libro no quisiera que lo encontráramos. Eso es. El libro no quería que lo encontráramos, sino que nosotros lo siguiéramos. ¿Qué? ¡Mantarías! Piensen en todos los lugares en los que lo buscamos. Lugares que no habríamos conocido nunca. Ahora nos ha traído hasta Monster High. Jim tenía razón. Él creó esta increíble aventura enviándonos a todos los extremos del mundo. Experimentamos y vimos cosas que superaron nuestros sueños más descabellados. El libro siempre supo a dónde iba, pero nosotros tomamos el camino largo a casa. Pero no significará nada si no salimos de aquí. El monstruo marino tiene cosquillas. Todos. Comienzan a hacer cosquillas en las paredes. Tal vez logremos que nos escupa de aquí. ¡Ah! ¡Nuestro globo! Eso fue conveniente. ¡Ay, no! Buen trabajo, Heat. Estoy impresionada. Oye, eso es lo que hago. ¡Heat! Oigan, ¿qué pasó con ustedes? Larga historia. ¿Y ustedes? Una más larga. ¡Frankie! Te he estado llamando que... ¡Mi libro! ¿Te portaste bien? ¿No le causaste ningún problema a Frankie o sí? No lo hiciste. Gracias, Frankie. Quería arrancarme el pelaje por estar lejos de mi libro tanto tiempo. Claudine tenía razón. El libro le dio la confianza para vencer a Madame Gostier. Demostró que la imaginación y la creatividad pueden llevarte a donde sea. La amplitud de la distinta del coeficiente se puede calcular fácilmente dividiendo... Oye, Frankie. Olvidé preguntarte. ¿Por qué tardaron tanto en volver? Espero que mi libro no haya sido un problema. ¡No! ¡Tardimos el vuelo!